¿Qué significa la gran importancia, la gran relevancia que hoy nosotros tenemos que tener? Y me refiero a la confianza. En muchos momentos usted y yo confiamos en muchas cosas. Confiamos en el tendero que nos vende lógicamente algo en la tienda. Confiamos en el señor del bus o del metro que maneja este medio de transporte. Confiamos en nuestra mamá, en nuestro papá o incluso en un político cualquiera o en la sociedad. Pero la confianza no solamente se da hacia algo específico, sino que la confianza hoy la quiero dar hacia alguien. Y ese alguien lo vamos a citar con la D mayúscula. Confianza absoluta en Dios. Si nos adentramos un poco en conocer y aprender qué significa la Sagrada Escritura y cómo se desborda hacia la confianza, la confianza es depositar los brazos abiertos en el Señor, tal como lo hace un niño en los brazos de su padre. Cuando yo me abandono completamente, entiendo que no estoy solo, sino que por el contrario Dios camina en el camino de la vida conmigo. Dios conmigo, delante, tomándome de la mano. En muchos momentos, ustedes y yo como seres humanos, cuando nos entra una crisis, una enfermedad, una dificultad, empezamos a dudar de Dios. Y entonces hacemos un alarido al cielo diciendo, ¿y dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me escucha? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me ayuda en esta dificultad X o Y? Pero miren, no es que Dios no nos escuche o es que Dios no está ahí. Antes bien, nos falta confiar y esperar más en Él. Dios siempre tendrá un plan muy especial para cada uno de nosotros. Por eso confiemos. Por eso cada vez que estemos cerca de la presencia del Señor, permitamos que esa confianza se eleve nuevamente, vuelvo a repetirlo, como lo hace un niño en los brazos de su padre o de su madre. Un niño y una niña siempre confían. Y nosotros entonces, a pesar de nuestra adultez o en la madurez donde estemos, tenemos que confiar, abandonemos nuestra vida en las manos de Dios. Porque Dios siempre va a estar pendiente de nuestras propias necesidades. Confía en este día, confía a lo largo de esta semana y pide al Señor entonces que se aumente en ti la confianza en Él y para que Dios siempre te bendiga y te acompañe.